Música Llega el fin de semana largo y tenemos muy buenas propuestas cinematográficas para compartir en familia se estrena esta semana la película Mi Amigo el Dragón una película que gira en torno a un niño que estuvo perdido en el bosque durante muchos años y la gente se pregunta cómo hizo para sobrevivir la respuesta es que fue acompañado y criado en cierta manera por Un Dragón una película muy bien hecha, coprotagonizada por Robert Redford y que promete entretenimiento para toda la familia va a estar en la versión 3D todos los días a las 18 horas para los adolescentes y jóvenes amantes del cine de acción se estrena en San Martín de los Andes la película Escuadrón Suicida la última película que tiene como protagonista a Will Smith con un grupo de villanos, los más malos, los peores, los que nadie quiere son convocados para enfrentar a un enemigo aparentemente invencible y ellos se van a agrupar y van a ir a enfrentarse con esto pero me parece que en el camino se van a dar cuenta que los convocaron fue con otro fin Escuadrón Suicida entonces está en San Martín de los Andes va a estar en el Centro Cultural Cotesma todos los días a las 22 horas en el espacio Inca sigue la película Permitidos estuvo una semana con mucho éxito en un horario temprano esta vez va a ir en el horario central a las 20 horas con una entrada general de 40 pesos para jubilados y estudiantes 20, Permitidos es la última película de Ariel Winograd protagonizada por Lali Espósito y Martín Pirojansky una pareja que un poco en juego se permite fantasear con quién es esa persona con la que tendrías un permitido es decir podrías tener una historia de amor porque te encanta, porque es famoso en este caso bueno cada uno pone quién es su permitido el de Pirojansky va a ser Lee Solari el de Lali Espósito va a ser Benjamín Vicuña inalcanzable, famoso bueno se da el caso que el protagonista, el personaje masculino se encuentra con su permitido y bueno haciendo caso a este acuerdo va a tener una historia y se arma un lío bárbaro por supuesto porque su pareja se lo recrimina porque bueno era todo en el ámbito de la fantasía permitidos entonces todos los días a las 20 horas y tenemos una llapa de fin de semana largo para aquellas personas que se quedaron sin verla en la pantalla grande vuelve a nuestra sala la era del hielo, choque de mundos únicas tres proyecciones sábado, domingo y lunes a las 16 horas 4 de la tarde ideal para salir con los chicos en este fin de semana largo así que son 4 de las películas 4 de las opciones para todo público muy variado los esperamos como siempre en el Centro Cultural Cotesma